El Corte Inglés ha anunciado que pondrá fin a la que viene siendo una de sus empresas señera, una de sus compañías marca más importantes como es HyperCore, presente en la vida de los españoles desde el año 1980. Hemos hecho un análisis un poco de las cuentas de la compañía, tanto de la matriz como de la filial y nos salen algunos datos curiosos, principalmente que los directivos de la compañía han cobrado aproximadamente 1.770 millones de dividendo de HyperCore durante los últimos seis años, desde el año 2010. Todo esto ha ocurrido mientras que la empresa perdía buena parte de sus reservas. También de estar en 2010 en 1.620 millones, en 2016 quedó en aproximadamente 45. Por supuesto, esto es una práctica muy habitual en las empresas y perfectamente legítima, pero también uno podría pensar que habría pasado con HyperCore, con esta compañía, si en vez de sacar dividendos de ellas se hubiera destinado ese dinero para otras funciones.